Coreano Inmuebles no está más, boludo. O sea, no hizo más nada. Pinchó el Coreano. Sacó un video. Hola y sean bienvenidos a... Sacó un video hace dos semanas. Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Inmuebles. El día de hoy nos encontramos en San Pedro. Mirá lo que hizo esa camioneta. Garza García, aquí en Monterrey, Nuevo León, para presentarles una casa que tenemos a la venta por 68 millones de pesos. Acompáñenos. 68 millones de pesos, o sea, son 4 millones... No, menos. 3 millones de dólares. Casi 3 millones y medio. ¡Oh! Que no me lo creo, chavales. Que no me lo creo. Che, qué lindo de una casa así. Por favor, boludo. Había tomado la decisión de que cuando me haga la casa no sea tan grande, pero me parece que me hace una casa bien grande, boludo. Que se vayan a la concha puta de su madre. Esa habitación. Esta casa se me hace algo particular y un poco peculiar su diseño. Como pueden ver, no tenemos ninguna ventana visible desde aquí afuera. Y este diseño lo hizo el arquitecto Alejandro Aravena, quien en el 2016 ganó el premio Pritzker, el principal premio de arquitectura en todo el mundo. Y la casa se llama Casa Elemental. Sean bienvenidos ustedes. Y una pequeña pausa para darles las buenas noticias que ya está en vivo nuestro sitio web Coreano Inmuebles, punto. Coreano, ¿puedes volver y listo? Monterrey, encima. Buena ciudad. Qué lindo. Tiene un living en la habitación. Medio flojo el patio. Muy lindas las habitaciones. Y la cocina también muy linda. A diferencia de la vista en el exterior de la casa, aquí por dentro tenemos muchos cristales y muchas ventanas. De hecho, tenemos muy buena iluminación del interior también. Y mientras vamos recorriendo la casa, va a empezar a oscurecer y en la noche se va a notar mucho más todos estos detalles de iluminación. Esta casa está compuesta de tres niveles. Podríamos llamar el nivel uno el que está debajo de nosotros, el nivel dos por donde entramos y nivel tres donde está la recámara principal. En este nivel tenemos dos habitaciones hacia las orillas, pero hagamos el recorrido de manera natural. Nosotros llegaríamos en el coche, pasar por la puerta y hacia la izquierda tenemos esta sala de televisión. También puede servir para recibir a nuestros invitados. Pueden esperar aquí viendo un poquito de televisión o también recibirlos con una tacita de té. En este segundo nivel tenemos dos habitaciones y los voy a llevar a uno de ellos. Adelante, por favor. Como pueden ver tenemos mucha iluminación indirecta y cálida y también muchísimos espacios abiertos para poder tener alguna conexión con la naturaleza y no se sienta muy encerrada la casa. Y a mí me encanta re encerrada la casa y no entra lo natural nunca en ese momento. Me encanta cómo están los baños distribuidos en esta casa. Aquí entrando se siente hermoso el baño. Un ambiente muy tranquilo porque tenemos tonos muy neutrales y si no tanto las paredes están curveadas porque así es la forma de toda la casa en sí. Tenemos una regadera bastante amplia aquí. Tenemos el WC en su propio cubículo. Para una habitación yo creo que es un baño suficientemente grande. Y el walk-in closet también es muy iluminado pero ¿saben qué? No tiene comparación con el closet que tenemos arriba en la habitación principal. Acompaña. Muy lindo. Otra cosa que me gusta mucho de esta casa es que desde la puerta principal caminas unos cuantos pasos y ya estás en la entrada de la habitación principal. A través de estas escaleras iluminadas podemos llegar a la habitación más grande de esta casa que está en el nivel más alto de la propiedad. ¿Y saben qué? Esta es una de las habitaciones principales más impresionantes que yo he visto en toda mi vida. O sea, miren nada más. En esta habitación podemos apreciar no solamente la arquitectura circular de toda la casa y también está seccionada y no dividida. ¿A qué me refiero? Esta parte está seccionada sin paredes para que tú en las tardes puedas ver tus series favoritas con toda otra mitad y a unos pasos tienes la cama principal pero también sin ninguna otra pared o puerta podemos llegar al baño y al closet. Acompáñenme al baño también porque está bien bonito. La verdad me encanta. Así se le va el cuarto de marzo. O sea, más chico pero de esa onda. Tanta como usaron la iluminación cálida en toda esta casa y también los tonos muy neutros hace que este espacio se sienta muy calmado, muy tranquilo y cuando estemos usando la tina para bañarnos pues gracias a la arquitectura de la casa no nos pueden ver desde el otro lado pero la luz natural sigue entrando. Regadera y WC cada uno en sus propios espacios y si nos damos la cuenta ahí está el closet. Usualmente en un walk-in closet estás en un lugar sin luz natural que en este caso sí tenemos. También estás en un lugar encerrado dentro de muchas paredes y aquí como puedes ver no tenemos paredes que dividan realmente este espacio. Aquí podemos poner nuestros zapatos, nuestra ropa y bueno con los detalles de estos espejos y las luces LED hace que todo este espacio se sienta aún más grande. Te faltan luces blancas a este lugar así te puedes ver bien bien fachero. Ahora acompáñenme al piso 1 que es el highlight de esta casa. Observa. No sé ustedes pero yo me siento como si estuviera bajando de una nave espacial porque la casa está redonda y tenemos este puente que baja y nos dirige al piso 1 de la casa. Tenemos aquí un espacio maravilloso exquisito diría yo. Este nivel que es el 1 es como el nivel de entretenimiento. Tenemos un jardín flojo el jardín muy flojo jardín muy bonito con una alberca bastante larga pero vean cuánto espacio tenemos aquí para convivir. Unos 15 amigos podríamos estar en este espacio disfrutando y al mismo tiempo teniendo una vista verde y una vista expuesta. Malísimo el patio por favor. ¿Qué hiciste a pared con esas vergas de enredaderas todas pijadas boludo? Gracias a todos estos paneles de vidrio enormes que tenemos y de hecho todo esto se puede recorrer para que sea 100% un espacio abierto y si me acompañan por este lado también tenemos un espacio que creo que es mi favorito de toda la casa. Para empezar vean este detallito esta tablet tiene la foto de la casa hasta el coche es el mismo y en el mismo color y con esta podemos controlar la iluminación lo que se proyecta en la televisión y también las cámaras y el sonido que tenemos en todo este ambiente. Si se fijan tenemos muchísimos elementos circulares en la decoración de toda esta propiedad vean circulares las lámparas también el Está buena la casa igual es exótica está bueno cuando hay una casa que es muy distinta al resto pero no me gusta el patio me parece muy chico el patio para lo que es la casa candelabro que tenemos encima de este comedor que por cierto es circular pero algo que me llama mucho la atención es la iluminación que tenemos tan bonita y tan elegante como la de un restaurante si pasamos de este lado a mí me gusta en específico esta área porque aquí yo me imagino cocinando una pasta en la noche con un vinito con mi esposa mientras los niños están corriendo jugando aquí y al mismo tiempo podemos ver hasta el jardín porque chistosamente la arquitectura de esta casa es como la de un castillo que te protege de todo lo que está afuera de esta casa pero por dentro tenemos muchísimo cristal muchísima conexión menos paredes entonces invita la convivencia entre las personas que están dentro de la propiedad si empujamos esta pared tenemos también aquí un espacio iluminado para que podamos lavar nuestros trastes lavar unas frutas para servirlos a nuestros invitados ah y qué pasa si no tenemos vino aquí pues tenemos una cava a unos cuantos pasos y es una cava muy moderna tiene luces LED y está ahora sí en un lugar donde no le entra el sol aquí seguramente pueden caber unas 100 botellas fácilmente qué cosa de chito qué carajotina cava detrás de ustedes si me acompaña tenemos una cocina bastante grande muy bonita por cierto que también tienen muchas entradas de luz natural y nuevamente la temática circular continúa hasta en las escaleras también en este piso tenemos un baño muy buena sabacha de baño qué bonito es les voy a confesar la primera vez que entré acá no vi el WC porque es un WC del mismo color que la pared entonces se camuflajeó dije ah caray no tienen un WC aquí pero miren qué elegante espacio mucho contraste entre el negro café blanco de este mármol pero a pesar de todo este contraste todo combina ¿qué les pareció este tour? una propiedad impresionante muy diferente a las que hemos visto antes diseñado por un arquitecto reconocido mundialmente recordemos que estamos en una de las zonas más privilegiadas de todo Monterrey y la casa está a la venta por 68 millones de pesos para más información sobre esta casa les dejamos los datos en la descripción de este video personalmente va a ser un espacio que voy a recordar por mucho tiempo cuídense mucho nosotros nos vemos en los siguientes videos esto fue Coreano Inmuebles muy bueno ojalá que vuelva loco no, no me gustó a mí o sea, sí me gustó si tuviera esa casa sería increíble pero no pagaría ese precio por esa casa yo tendría una casa distinta para mí el patio es lo más importante si pagás tres palos verdes una casa tiene por lo menos 600 metros cuadrados de jardín mínimo ¿qué? ¿qué?